hola bienvenidos a mi canal dulce maná hoy voy a estar compartiendo con ustedes el pastelito este de una cerveza y aquí tengo gelatina cortado en cuadritos para simular como que la cerveza está dentro de de una hielera o algo y para empezar pues pinté el pastel color gris y le estoy poniendo el logotipo de corona y como ven ahí lo estoy alineando y solamente estoy pasando para que se pegue bien el papel de azúcar y ahora estoy poniendo los bordos este pastel es bastante sencillo yo usé yo creo que puse dos paquetitos de de gelatina cristalina pero yo creo que con uno está bien porque como que dos era demasiado pero ya depende también del tamaño del pastel y de lo que quieran ustedes hacer y la cerveza fui a buscar una más pequeña pero eso estaba muy grande era la única que había así suelta porque todas venían en paquete y la verdad yo solamente ocupaba una y lo único que hice fue hacerle un hoyito en la parte de abajo y sacar toda la cerveza y luego le enjuague y todo para qué pues no tuviera tanto peso en el pastel y aquí estoy marcando más o menos donde quiero que vaya el hielo entonces le estoy poniendo chantilly para que también los trocitos de hielo se queden medios pegados ahí y no se vayan a tirar a la hora que se lo vayan a llevar y también para que mi para que donde voy a poner el nombre pues también tenga un espacio y ahí como ven no encontraba cómo acomodarlo y como es un pastel de plan pues no se puede hundir mucho en la lata este pegaba con el flan entonces este traté de de ponerlo lo más este para que lo más este de meterlo para que no se me fuera a tirar y fui agregando solamente los hielitos en la parte de atrás y también le le agregué un poco de chantilly en la parte de atrás para que la lata se quedara pegada y no se fuera a mover a la hora que se lo llevara y algunos hielitos también les agregué chantilly para que quedaran como pegados y no muy sueltos no sé si ustedes pueden apreciar pero hay más o menos y poniéndolos de esa manera este pastel la verdad es muy sencillo y pues es muy fácil y pues creo que la compañera iba a cumplir 21 años y no sé por qué tienen la idea que a los 21 ya ya pueden abrir las hieleras pero bueno ahí está la idea la idea es que la lata se mantuviera cerrada y pues por abajo fue por donde le saqué toda la la cerveza yo en realidad pues no consumo bebidas alcohólicas pero también la cerveza sirve para hacer empanadas de piña y para sazonar las carnes como la carne asada y eso también sirve para las comidas no solamente para tomar pero yo no tenía que darle un uso en este día entonces fue que la tire y así más o menos miren les va a quedar muy fácil muy sencillo este pastel es un cuarto de plancha este pastel es un pastel de tres leches con flan a mí me gusta primero hacer el pan y después rellenarlo y después ponerle otra una capa de flan yo no los hago pegados el pan con el flan yo los hago separados para poderles poner relleno y como ven así nos quedó este pastelito muy fácil y al final decidí ponerle un poquito más de hielos para que figurara como que estaban cayendo como me sobraron bastantes porque hice dos bolsitas pues le agregué un poquito más y todavía me sobró así es que yo creo que con una bolsa está bien y pues así fue como nos quedó miren y pues este fue el resultado final de el pastel con una cerveza muy facilito de hacer la verdad muy muy fácil la gelatina quedó en su punto muy durita como si fuera hielo y me gustó esta gelatina cristalina porque es muy transparente en realidad si parecían hielos y pues la verdad es que les animo a las que todavía no hacen pasteles de estos la verdad es mi primera vez haciendo un pastel de cerveza o de este tipo la verdad nunca había hecho y pues la gelatina la verdad que no no le pasó nada después de esto lo metí al refrigerador y no se deshizo ni nada estaba muy durito todavía cuando se lo llevaron estaba perfecto y pues les animo chicas a que sigan practicando este es un arte un arte que debemos desarrollar a través de la práctica muchísimas gracias por ver este vídeo si eres nueva te invito a que te suscribas gracias bendiciones